Señores, su majestad, el fútbol pone frente a frente a Guarani Olimpia, robó Kevin. Juega Olimpia, todo Olimpia menos su arquero en campo rival, cuando le va a pegar Román. Román tiró cruzado, Richard. Banderín levantado, no vale el gol de Richard Ortiz. Le había pegado Fernando Román. Sí, porque mide Román primero, después hace un pique de vuelta. Decía, bueno, si nadie me sale, allí termina sacando este remate y claramente Richard Ortiz ha adelantado. La tiene Manzur, Manzur la mete en profundidad y corre Alcaraz y pica y va y gana de cabeza. Marca Junior Barreto, Alcaraz para Charpentier llegó, espera Richard Prieto y vino para Salomón. Y su raso, que se abre lo más peligroso de Guarani. La pide de Richard Ortiz. Levanta Olveira, quiere Prato. De pecho Prato, Richard Ortiz, que quiere jugar de primera y se equivoca. Le regaló la pelota. Moreira la metió para Alcaraz, bajo de pecho Alcaraz. Remata. Olveira al córner. Qué manera de ingeniarse para Adrián Alcaraz. Porque era una pelota aérea, termina bajando muy bien. Prato baja y recibe. Toca para Espínola. De vuelta para Prato. Pica para Sajón. Prato cambia de lado. La pelota para Hugo Fernández. Va subiendo Román y fue para Román. Marca Pérez. Román perfilado para cruzar. Sigue Román. Una finta le quedó para la derecha. La metió igual a la área. Salta. Rechaza al fondo de Guaraní. Va para Guarí. Le queda para Guarí. Ahora para Fernando Cardoso. Espera Kevin. Espera Prato. Va al centro. Arriba. Golpe de cabeza. Gol. Paraguá. Gol. De Olimpia. Olimpia. Carlos Junior Paraguari. Espínola. Él participó de la jugada. Y la fue a buscar. El golpe de cabeza que llega. Gran centro de Fernando Cardoso. Entraron dos de Olimpia. Uno de ellos era Hugo Fernández. El otro Espínola. Lanzándose. Conecta. Lanzándose. Convierte. Olimpia. Se pone en ventaja en el Villalegre. Saque de manos que corresponde a Guaraní. Allí Pérez lo ve. A Charpentier le dio al cará. La peinó. Se metió Charpentier. A la espalda de todos. Y le pega. Salvó. Salvó Olveira. Tapó Olveira. Charpentier se quedó solito. Sorprendido. El fondo de Olimpia. Allí avanza Díaz. Pase para Prieto. Escapó. Se metió. Gran jugada. Prieto. Le pega. Olveira. Apareció la calidad de Prieto. Gastón Olveira la sacó al córner. Qué túnel. Qué jugada. Qué remate. Cuando hablábamos justamente de él. Aquí limpia el camino. Y después saca este remate. Se metía esa pelota. Era pelota de gol. Salvada de gol. Lo quiere Guaraní. Pelota basada larga arriba. No puede. Zaracho. Ataca Olimpia. Prato para el gol. Prato enganchó. Gol. Gol. De Olimpia. Olimpia. Kevin Parsacut. De atropellada. Qué gran mérito. De Prato. Que le atraco. Cuando parecía que ya se iba. Asistencia notable. Y Parsacut que venía siguiendo la jugada. Se tira para conectar. Para definir. Para ampliar la ventaja. Espera Prato. Prato. Prato para Kevin. Iba el córner arriba. Golpe de cabeza defensivo. Sacando por Rivero. Se insiste Olimpia. El remate de Ramón. No salió esa pelota. La tiene Junior. La tira. No puede impulsar Saúl. Otra vez Junior Barreto enganchándole. Quedó. Remató en el palo. Kevin. Gol. 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 De Olimpia, Olimpia, Olimpia. Lo liquido Olimpia. Aquí en el Villalegre. La pelota de Junior Barreto. Rematada. Rebota en empol. En el palo. En Serdio. Y atropella a Kevin Parsacut. Para empujarla. Para gritar su primer doblete en el fútbol paraguayo. El fueameño. Está encendido en el sur. Olimpia. Gol. Lea. La bajando sobre Manzur. La cruzó. Ataca Salomón. Y ataca Guaraní. Pelota que vino al área. Recibe a Juan Danilo. Le pega. Gol. Gol. De Guaraní. Juan Danilo Santa Cruz saca el remate. Se defió. Manoteó Alveira. Pero esa pelota pega en el palo y muere en el arco de Olimpia. Descuenta Guaraní. Saque lateral. Allí Pérez pone la pelota al área. Salta Alcaraz. La penó Alcaraz. Más el remate de Charpentier que se pierde cerca del poste. De las ingenia y muy bien de este lateral. Qué bien gana. Qué bien salta Alcaraz entre dos. Y uno de ellos era nada más y nada menos que Richard Ortiz. López arriba. La pelota para Alcaraz. Alcaraz tocó profundo. Insiste Guaraní. El remate a Olveira. Tremendo Olveira para quitarle a Juan Danilo. Santa Cruz el segundo. El gran remate abajo. Gastón Olveira. Y una tapada fabulosa. Recupera Juan Danilo Santa Cruz. Miro la obra al árbitro y lo va a terminar. Señores, aquí en el Villalegre. Olimpia busca su segunda victoria. Va al centro. Dejó correr. El árbitro ya había metido el silbato en la boca. Si no hay nada que le diga al VAR. Da por concluido el partido. Terlis López. Olimpia. Y su segunda victoria en el campeonato. Su mejor actuación en lo que va del año. Aquí en el Villalegre. Acaba de ganar el clásico. Más añejo. Olimpia 3. Guaraní 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!